Tu te pasaste, de mi te olvidaste, porque me botaste, me destrozaste, por dentro me mataste Y por eso vuelve, te lo pido por favor, de rodillas y sin rencor, de rodillas y sin rencor Y por eso vuelve, te lo pido por favor, de rodillas y sin rencor, de rodillas y sin rencor Vuelve a mi, yo soy tu king, no se que paso, que pasa aqui, hoy en my gear te quiero a ti, solo a ti Tu eres lo mejor que me ha pasado en esta vida, no puedo olvidar, esa noche maa En mi habitación, no guardo mas rencor, te traño solo a ti, te veo todos los días El paseje sin ti no tiene salida, esperando tu llamada, mensaje, nada ma Y por eso vuelve, te lo pido por favor, de rodillas y sin rencor, de rodillas y sin rencor Tu mirada me hace caer, en un dulce abismo, y si tu no, esta girl, juro que ya no es lo mismo Cuando vas por la puerta, esa alerta de sismo, porque todo se cae para mi, ahora mismo En el instante, nena yo andaba elegante, solo por ti adelante, pero tu me tumbaste, todas las oportunidades A mi vida le quitaste todos los colores, no hay nadie quien lo decore, solo estabas tu, eras mi amor Y por eso vuelve, te pido por favor, de rodillas y sin rencor, de rodillas y sin rencor Vuelve mami, sigo aquí a esperarte, no ha sido fácil, ya no aguanto mas pensarte, amarte y demás Solo quiero que vuelvas, vuelve y vuelve, quiero tenerte, no solo en mi mente Yo quiero tenerte aquí de frente, aquí de frente Ya no aguanto este recuerdo que tengo desde tu cuerpo, de todos tus besos, por toda mi piel Ya no se que hacer, sin ti creo que moriré Y por eso vuelve, te lo pido por favor, de rodillas y sin rencor Y por eso vuelve, te lo pido por favor, de rodillas y sin rencor Y por eso vuelve, te lo pido por favor, de rodillas y sin rencor